Lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el amor Ya con rumbo así la loba a mi lado les quesaba Ahora yo soy el que mata si quieren usar sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba En la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con risas machacaron a tres nombres de su cuerpo Y que estrellarían a mi humor aunque murieran con el sol En la torre de control todo aquello se gritaba Se oían gritos de terror de tres hombres que lloraban Aquela no se reía y más no se regresaba Y que no se reía y más no se reía y más no se regresaba Y que no se reía y más no se regresaba Y que no se reía y más no se regresaba Y se quedará llorando Llegando a partir cuando Helicópteros se usaban Y de estrellas y al porter El fuego no hizo nada Los boludos se bajaron Sería que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas y adoración Y después allá en el cerro Se cayó con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó